Como sabemos, en ortodoncia hay una extrema necesidad de mantener o controlar las inclinaciones de los incisivos inferiores y superiores. Hay muchas mecánicas, cual es el utilizo de aparatologías de avance mandibular o más de clase 2, que conllevan una pérdida del torque en arcada inferior en el sector anterior. Además, sabemos que hay un juego teórico de 10 grados entre el alambre y los brackets, con lo cual el control de torque a veces resulta difícil y es necesario dar torque en los alambres de trabajo. Para hacer eso debemos marcar la sección del alambre donde tenemos que dar nuestro torque y normalmente será en un punto entre el incisivo lateral y el canino. Es importante también marcar la línea media y también marcar el alambre alrededor de todo su perímetro, no solo en una superficie, porque al girar el alambre así no perderemos la referencia y el límite espacial de donde ir a colocar la doblez de torque. Utilizamos para dar esta doblez un alicate de tweed 442 y después para eliminar el torque que necesitaremos los dos alicate 442. Empezamos pinzando entre el incisivo lateral y el canino y vamos a dar nuestra doblez. En este caso vemos que doblamos para producir una curvatura orientada hacia arriba. La curvatura claramente debe ser completamente progresiva y llegar de una marca a la control lateral. Más curvatura hay más torque daremos al alambre. Ahora vemos que hay una curvatura progresiva. Si queremos aumentarla vamos a doblar un poquito más. Vemos ahora como la curvatura en la zona anterior ha aumentado y es progresiva. Si pinzamos en el centro vemos que los extremos en el centro vemos que los extremos suben indicándonos que hay torque negativo en la parte anterior. Al dar torque en la parte anterior hemos claramente dado torque también en la parte posterior. Aquí vemos la curvatura progresiva. y para quitar el torque en el sector lateral que existe tenemos que pinzar ahora en el punto que hemos marcado entre incisivo central y lateral y coger la otra alicate 442 para eliminar el torque en el sector lateral. Pinzamos y eliminamos el torque en el sector lateral. Efectuamos la misma operación en un lado del alambre y en el otro. Tenemos torque negativo con lo cual tenemos que dar una torsión de torque positivo y llevar el canto interno hacia arriba y comprobamos en el centro hay torque negativo si los extremos suben. En el sector lateral y en el sector lateral si el torque es 0 eso deben caer en el centro del alicate. Si tenemos aún un poco de torque negativo tenemos que pinzar otra vez y subir el cantito interno del alambre. Ahora vamos a comprobar y cae exactamente en el centro del alicate con lo cual no tenemos torque. Si el alambre sube llevamos el cantito interno hacia arriba por lo tanto lo subimos. Ahora cae en el centro del alicate con lo cual el torque ha sido llevado a 0. En el otro lado lo verificamos también cae en el centro del alicate con lo cual es 0. Y si sube un poquito tenemos que subir el cantito interno del alambre. Verificamos. Verificamos. Baja un poquito esta vez con lo cual debemos pinzar y dar una torsión que lleve el canto interno hacia abajo. Con lo cual si el canto interno va hacia abajo el alambre bajará y ahora es a 0. Seguimos revisando. Vemos que hay torque negativo en la parte anterior. Pinzamos en distancia de la marca y cae en el centro del alicate con lo cual es 0. Y cae en el centro del alicate con lo cual el torque que también hemos dado en el lado opuesto es 0. Después tenemos que verificar que el alambre descansé todo en el mismo plano orizontal. . . . . . Gracias por ver el video.